Y otro de esos temas pendientes y espinosos en el Congreso de la República es la ley del secreto bancario. Así las cosas varios economistas consideran urgente su aprobación para facilitar las investigaciones en contra de los cuentavientes sospechosos de incurrir en delitos como narcotráfico, enriquecimiento ilícito o evasión fiscal. Con el objetivo de reducir la evasión fiscal y detectar rápidamente el enriquecimiento ilícito, economistas proponen regular la ley del secreto bancario. Las modificaciones consisten en implementar la presencia de la SAT en los casos más sospechosos, principalmente de narcotráfico. El directorio de la SAT emite una solicitud que presenta ante un juez, nosotros creemos que debe ser de primera instancia civil, en un plazo corto, porque si el juez se va a tardar dos meses ya no sirve para nada. Pero pensemos en un narco que está lavando dinero y lo queremos agarrar y la SAT podría colaborar en este proceso, entonces el juez rápidamente emite una resolución, se revisan las cuentas bancarias de esta persona o de esta empresa y entonces se compara contra las declaraciones y entonces se procede conforme a la ley. Las modificaciones también contemplan la evasión fiscal, donde las entidades a cargo podrían investigar cuentas bancarias sin que exista un proceso penal abierto. Podría acceder bajo garantías de confidencialidad y acá se ha discutido con resolución de un juez, una resolución expedita, ágil, entonces poder revisar la información bancaria. Pensemos en aquellos grandes contribuyentes que, por ejemplo, pudieran estar evadiendo impuestos y que están mintiendo en las declaraciones y que tienen un montón de plata en el banco, ¿verdad? Eso es lo que supuestamente la SAT debería poder verificar ahora. La principal recomendación es que se aprueben las regulaciones antes de conocer el presupuesto general de la Nación 2013, pues de no hacerlo podría quedar a un lado hasta el próximo año.